Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectosa y continúan con el gameplay de Need for Speed más Wanted Y nos habíamos quedado, que bueno, me quedé en una persecución en el anterior video Bueno, y justo me llegué a librarme, no sé cómo, se les juro O sea que me venían policías por todo lado, no sé cómo los destruí El helicóptero también creo que se destruyó o algo así, pero bueno Muy bien, solo nos falta una carrerita más con este chino de veras Chao, así que vamos a hacer ¿Cuál hacemos? Un circuito, ahí está, un circuito de dos vueltitas Vamos a hacer un circuito de dos vueltas y vamos a ir contra el chino Y después nos vamos contra el último de la Blacklist El número uno Así que vámonos, tres, dos, uno, pa Arranque perfecto Solo tengo una oportunidad de adelantarlos a todos para llegar bien pues en la siguiente vuelta Así que espero pasarlos fácilmente No, 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 no me vas a pasar amigo, ni nada Ni los sueños Así que vamos a ver cómo nos va en esta última y penúltima parte yo creo O tal vez casi penúltima parte No sé cómo nos va a ver, nos va a ir en esta cosa Así que espero que sea lo más fácil y fluido posible con el parkour Como Daniel Lavaca, nadie fluye como él Sin chucha ¿Quién es Daniel Lavaca? O sea, ¿de qué está hablando este boludo? Es un trazante, uno que hace parkour muy pro de Francia No sé si sigue haciendo, hace mucho que no se ve videos de él o algo así Si quieren búsquenlo en YouTube, en Facebook, en donde quiera Pero no tengo YouTube, ¿no? Para que vean las cosas que hace que es un pro Y bueno, lo que pasa es que le hago famoso Le hago famoso Más famoso que más bien puede ser Pero bueno Oh shit Pinche carro Oh shit, nigga Han sido mi primer puesto Todos me están siguiendo Parece que Ah mira, me voy por acá Me siguen también por acá No dio hasta que Ah, la verga Casi si me voy Todos me siguen por el mismo sitio O sea Como si yo supiera la pista, ¿no? Yo solo estoy siguiendo el mapa Eso es Au Estuvo bien, estuvo bien Les he sacado ventaja en esa vueltita También parece que se frenaron varios ¿Por qué se habrá chocado ese wey? No sé Pero mejor Pero mejor Me da más tiempo de reacción Oh oh Les dejo su regalito Oh 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 Tranquilo Ahí está la meta Y de la meta Y de la meta ya ahora sí Y de la meta ya ahora sí Viene la vuelta que Que todo Todo define acá Ya me están alcanzando No me debo dejar Coño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre cada vez que Que digo ciertas cosas Me fregan los carros? No puedo creerlo No importa No importa No está alcanzando No sé si es uno o doce A la uno solo ¿O qué fue con los otros dos? ¿Se quedaron recontra atrás? Murieron Les cayó un meteorito Les apareció una Un muro invisible ¿Qué fue? Eso es, eso es No sé que los deja recontra atrás a todos Wow Estamos bien Estamos bien No te choques Eso Aquí por el lado izquierdo De nuevo No sé qué les pasó Pero los dejé recontra atrás Bueno Mejor Salvo ganando Como que hay algunas pistas bulleadas No estoy seguro O sea El juego se supone que no tiene un Un ¿Cómo se llama? Un Una forma de ponerle nivel O sea Empiezas fácil Pero depende del carro Y todas las cosas se van volviendo más difícil Y así Oye Si ya me alcanzó No sé cómo Pero No sé Suposamente Hay momentos donde se bube el juego Y te da ventaja Y hay momentos donde no No estoy muy seguro Cómo va la cosa Pero bueno Ahorita por ejemplo Mira ya se recuperaron todos en un ratito Cuando se hubieran tenido 500 kilómetros por hora Porque la máquina dice No Esto es demasiado lejos Hay que ponerte Trabas Tampare Ahí me mete más carros Ahí te le rompo de nuevo No armaron rapidísimo Eso La Fuck Ahí está la meta 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 Ganí Manigas Llamadita Ahorita No digo A ver Vale ya está ahí Baja Como no mi amigo Ok Si pues un McLaren Es para los niños rata Nomás Los niños ahí Que dicen Ay si yo juego Minecraft No Así que Bueno vamos entonces De frente a Sacarle la mujer Este negro Con Así con el teclado Siempre le hace hacer Circuito Y dos sprints Ok Vamos entonces Un circuito Ok De noche Bueno parece todo nublado Así con lluvia Que miedo O sea me parece el chino Como Drácula Ah no mames Míralo Este es el chino Todavía no parece Yo tampoco parece Hola ¿Cómo estás? Caigaste amigo Yo tengo un Laborgin Adiós Ok Son tres vueltas Vamos por las dos primeras Hacerlas bien Espero que no sea Mucho problema Este chino No que estaba lloviendo Así que hace un rato Estaba en la cinemática Llovia Cinemática Entre comillas Bueno Es en tiempo real En realidad La animación Pero bueno Está lloviendo Todo ahora Está con sol Bueno sigue lloviendo Pero parece que El sol sigue ahí El juego tal vez Fue planeado En que nunca Anochezca No es como El Need for Speed Carbon O el Underground Pero si no me equivoco Que son de noche Nunca he jugado Se los juro Nunca he jugado El Carbon Ni el Underground Pero si he jugado Este He jugado En Playstation 3 El El Darran He jugado Uno último Uno último Que es el ¿Cómo se llama? Es parecido a este Donde dejas armas Y cosas Estaba jugando con mi amigo Eric Y con mi amigo Jefferson Ellos Se lo compraron Yo también me lo compré Bueno No me acuerdo el nombre Eso he jugado No me acuerdo Que más Cuál más jugué Creo que sí Le he jugado El Carbon Creo No me acuerdo Mucho Más he jugado Este porque Lo he jugado Varias Varias veces Y solo una vez En realidad Le saqué historia Este juego Esto sería La segunda vez Que le saqué historia Así que Bueno No O sea Ah Ya sabía Ya sabía Ya sabía Me iba a alcanzar Con eso O no Bueno Sí Más o menos Entonces Como digo Esta es la segunda vez Que lo estoy sacando Historia Justo para mi canal No es No es algo Que digas Ah no Si vas a acabar Es veces Historia Así sabe O sea Si sé Hasta donde He jugado Pero Nunca lo había terminado El juego Por segunda vez Siempre jugaba Las pistas Llegaba Y muy pocas veces Llegaba hasta el final Sinceramente Y la La primera vez Que llegué Pues o sea Fue chévere No voy a spoilear Para los que no hayan jugado Y los que no hayan jugado Sinceramente les digo A pesar de ser un juego Antiguo Es muy bueno La maniobra La habilidad del carro Es buena A veces tiene sus derrapes Debe ser cosa mía No sé Pero yo sé Que el juego es muy bueno Y vale la pena Por la historia Lo que haces Los carros Lo que corres Y todo eso Así que Si no lo han jugado Se los juro Descárguenlo Pirateado No va Porque nadie vende Este juego Lo bueno es que Hay justo para PC Al menos que tenga Su Playstation 2 Ahí lo pueden jugar También Claro que en PC Se ve mucho mejor Porque está todo al máximo Y no pide nada Sinceramente Este juego es Es porque Queda un buscaminas En estos tiempos O sea Nada No pide ningún requisito Así que ya saben Se los dejo ahí Para que busquen O si no Ya para el último capítulo Capaz pongan en la descripción Donde descargarlo Busquenlo No sean flojos Ok Me fue la miércoles Au Y ese se fue por el atajo Me cago Me cago Pero no importa La última vuelta Es la que cuenta Así que Aquí empieza La última vuelta Claro Como ahora es el primero Este va a correr Más rápido Va a querer estar Mantenerse Su puesto Pero no No le voy a dejar Al Chino Japo Coreano Ella se frenó ahí ¿Qué pasó? ¿Por qué se frenó ahí? Menos raro Au Ape Chino Japo Coreano Quédate ahí Le tienes que dejar ganar No mames No mames Oh Métete Métete Por el atajo Pejo Como el anterior Que se metió El imbécil Diciendo Oh no Se me lo No mames Oye ¿Ese frenó? ¿Qué fue? ¿Se chocó con algo? No sé a veces Qué le pasa a la máquina Pero bueno Me lo hace fácil De cierta manera Aunque claro Siempre este juego Es muy difícil Cada vez que vas aumentando Y aumentando Las cosas La excepción De la Blacklist Número 3 Que es un imbécil Que se buguea Pa colmo Te dan toda la ventaja En la primera Y en la segunda En la primera Y la tercera carrera Ahí es donde Tengo un montón De ventaja En la segunda No Pero también Es muy fácil Tener eso Así que bueno A ver Me voy a dar cuenta Para no cometer Ese error De ese atajo Que me estoy yendo De frente Creo que es por acá Ya Pasando esto Ajá Aquí es Freno por aquí Ah ya me lo pasé De nuevo Ah se pasó de nuevo También igual que yo De largo Ahí es la camioneta Bueno ya No importa No importa Ya llegué Le gané Vamos a la siguiente Que es un sprint Y otro sprint más Y ya está Vamos Dos Uno Vamos Aunque perfecto Chao Ay señor taxista ¿Por qué? ¿Por qué me hace Ese perjuicio Si no? Siempre me choco Con el taxista No voy por ese atajo Porque soy una mamada Si lo quieres Tú vas Por este sí voy Pero Más o menos Siempre me choco Un poquito El otro Que me quiere seguir No voy por ahí Voy por este Es lo mismo No varía mucho Los atajos En cierta manera Pero solo puedes usar Uno ahí Por ejemplo Eso es Eso es Eso es Eso es A mí me gustó También mucho El Need for Speed War Que traje Algunos gameplays Ahí a mi canal Lamentablemente Ya lo cortaron Los de Electronic Hearts Porque Los servidores Ya estaban por gusto La gente tal vez Ya no entraba Yo también Ya no entré No me acuerdo En qué me quedé Tenía también Mi Lamborghini Ahí Me lo compré Legalmente Ganando las carreras Y todo En ese entonces El Lamborghini Que cuando lo había comprado Costaba menos Y después le subieron El precio Y no sé Por qué le subieron El precio Pero bueno Al final Parece que la gente No le gustó A mí me gustaba mucho Porque tenía mejor gráfica Que este ¡Ah madre! Traes la vuelta De shit Bueno Tenía mejor gráfica Que este Claro Porque era Un poquito más ¿Qué año era? ¿Sería 2012? ¿2013? Tal vez Porque este juego Es antiguísimo Bueno Entonces No sé A mí me gustaba Personalizar también Los autos Que podías poner Los vinilos Donde quieras No había Casi ninguna restricción Podías Tuñar cosas Y aparte Tenías tus Poderes Que eran Unos nitros Tenías Cuando hacías Persecuciones Había Para que Cuando te revientan Las llantas Le reparabas Las llantas Y todo eso No sé si sigue funcionando Porque en Origin ¿No? Donde normalmente Estaba el juego Ya no está Igual que también En FIFA World Que también traje Algunos gameplays No sé Que sería De esos juegos Tal vez la gente Ya no Entraba Yo quería entrar Siempre a FIFA World Pero cada vez Que jugaba Por internet O sea Quería jugar Con un amigo No se podía O no se podía Unir con la gente O añadir a Tornigo Era una mamá Así que No se podía Al final Ya que Ah verdad Díganme también Ustedes Si es que quieren Que traiga Juegos de fútbol No sé Mucho de jugar Juegos de fútbol ¿No? Por ejemplo Pero Normal No había problema A mí me gusta También jugar Sí Porque es Ya Varías en el canal Sobre todo Oh shit Ya estoy cerca de la meta Varías mucho en el canal Me va a ganar Me ganó Ya me ganó Sí Me ganó Me cagó Ah Al final Me cagó Por milisegundos No importa Vamos a repetir La carrera Bueno Díganme ustedes ¿No? Si quieren que traigan Juegos de fútbol Y normal Puedo traer Sería el último Preferible A mí me gustaría El FIFA El último FIFA El 2016 Yo jugué ¿No? Como el FIFA World Que a mí Ya fue el último Juego que jugué De fútbol Me acostumbré mucho A los controles Del FIFA Y todo eso Entonces Creo que sería bueno Traerlo ese Pero si ustedes quieran ¿No? Si no Puedo traer también El PES El último PES No sé cuál es Creo que también Es el 2016 Seguramente Aunque para el próximo año No sé también Cuando saldrá El siguiente ¿No? Que sería el 2017 Así que Ustedes díganme Todo en los comentarios Todo ahí Yo voy a leer Yo siempre leo Los comentarios Así Un millón En los comentarios ¿No? Cosa que no hay Justamente porque son poquitos Son fáciles de leer Si fueran demasiados También es muy difícil Pero bueno Sigamos con eso El desgracia del chino Me ganó justo al final Así que vamos a intentar Pasarlo Ahora sí En esta Oh La madre Estaba metiendo Por un lado de vida No puedo creer Que su Mercedes Vesta Que sea Casi a la misma Velocidad Que ese Pechino No Vale Quítase A la verga No Otra vez Me pase Otra vez Me choqué Peor Que en el anterior No No Pincho chino Me quiere pasar Como sea No No Mami Abuelo Au Choqué Con la montaña Ficticia Estamos bien Estamos bien Tengo que sacar La nueva ventaja Este desgraciao No puedo sacar La ventaja No se choca Con nada Creo Con Razor Va a hacer la cosa Vamos a ver Si le puedo Ganar fácilmente, o capaz me hace la pelea como éste no 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 no, no me pases, chocate ahí, chocate ahí pues gracia estoy cerca de la meta ya, es lo último que nos chocamos, no me voy a distraer mucho no mames, ese chino que veloz que es, me estoy igualando a la velocidad totalmente bueno, ya le gané, eso creo, aún no he llegado, si ya le gané con ese saltito sobre todo ufff, malas justas, muy bien, vamos a la siguiente del último sprint espero no reiniciar en esa porque ya, vamos, chao y otro avión que pasa, no creerlo, porque siempre cada vez que grabo pasan aviones y cuando después, justo termino de grabar, les apuesto, termino de grabar y no pasa ningún avión ni uno, sin excepción, hay ninguna, hay ninguna empresa, nada me metí por mal lugar bueno, fue mejor la curva pero, ah ya lo alcance parece que esa carrera es bien corta, porque ya voy a ya que 13% o 14% de la carrera es bien corta parece eso creo oh no mames mira todo el nitro que me ha gastado, pero igualarlo justo en la curva esa que la di media mal no, no, no ah fuck me fui directo contra esa cosa quería también tomar el atajo, pero lo di muy muy después esa cosa vamos a ver el atajo también de acá no ah carros idiotas creo que la voy a tener que repetir espero que no a ver si lo alcanzo de alguna manera seguramente por algún lado la madre utilizo esa pista ahí justo cuando esa vuelta más fea creo que lo estoy alcanzando me voy 40% de la carrera es bien corta esta carrera vamos, 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 vamos si se puede, si se puede, si se puede, si se puede si se puede vamos pero se chocó con algo, si se había ido para la izquierda que raro date me rompí todo el pinche carro pero de ahí ahora sí va a irse a llorar a otro lado ok, 57% parece que se alargó ahora la carrera no sé vamos, si se puede acá sobre todo que es pura velocidad casi no se frena es puro moderno vamos a la palanquita oh ah vamos, vamos carro eso es, eso es estamos bien eso es, eso es oh oh, ya estamos cerca de la meta vamos, vamos 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 saldito no, no saldito no importa ah oh hay un atajazo ahí no lo tomó, no lo tomó estoy de suerte no, 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 no no, 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 no muérete chino, muérete hazte un atajazo hazte un atajazo a mi calle no, taxi ah, llega, llega, ufff uh, lo logré lo logramos, lo logramos ahí sí vamos al número 2 y ahora sí, dame tu carro dame tu carro dame tu carro, no más ya saben, tercer marcador y primero ajá, arreglar el coche embargada por si acaso me lo embargan listo, llegamos al Blacklist número 1 ufff, para terminar ya Razor, Clarins Callahan todavía, Clarins se llama chistoso y mi carro lo está usando BMW M3 GTR, todavía para colmo ese carro es más triste que el que yo tengo a ver Razor mira esa cara de pelota tu de jeropa que tienes Kipe, 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 mira oh mames te hago también con los dedos eh bueno y mi carro, mi carrito el que tenía tan bonito me quedó él tenía un carro triste, solo que él no, al principio lo sabotea, no y le gana injustamente pero bueno, ahí está llamadita, justo para terminar ya como te sientes muy bien, ah muy bien ufff, dos años si por supuesto ahora si vamos entonces pero lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado esta parte de Need for Speed el más Wanted y nos vemos en el próximo video amigos chau chau, ya nos falta el solo la Blacklist número 1 nos vemos, chau out